Más sobre el riesgo cardíaco, que es un tema que siempre volvemos y volvemos porque es muy interesante. Y las noticias son interesantes, también se las voy a leer porque es largo. Dice, la revista Science de Estados Unidos ha publicado un artículo donde afirma que ratas, las que fueron cruzadas para un embarazo y tomando solas altamente entrenadas y corredoras, parece que daban a luz ratitas genéticamente más fuertes y más resistentes a enfermedades. En contraste, las ratas nacidas de parejas de ratas sedentarias, que no se movían mucho, mostraron que daban a luz a ratitas más débiles y más vulnerables a enfermedades cardiovasculares ya de adultas. ¿Cómo se distingue un grupo de otro? Dice, simple, las ratas activas pueden correr 42 minutos sin parar, mientras que las ratas sedentarias corren no más de 14 minutos y se cansan. Habría que ver cuánto podemos correr nosotros. Corroso 42 minutos sin parar, no sé, 14 minutos de correr sin parar también es bastante, pero bueno, ese es el promedio para las ratas. Este estudio se realizó en la Universidad de Michigan, en el Departamento de Salud, y tuvo como objetivo ver el alcance de los beneficios de la actividad física en nosotros, y especialmente en las próximas generaciones.